... Partieron. Por fuera Jeremy en el primer lugar. Igualó Festivita por fuera. A la delantera Festivita y al segundo Sanmai acortando distancia. También a corta distancia Memadoña por el centro. Al primero Memadoña, al segundo Sanmai, al tercero Festivita, cuarto JP, quinto Dazel por los palos en el sexto. Jeremy séptimo, mi concejal. El octavo lugar Rose por el A21, noveno Freyjar por los palos. Al girar la curva, el décimo lugar. Viene corriendo Ascot Diva. Cilantro va quedando en el penúltimo. Están girando la curva, Memadoña en la delantera, el segundo Dazel. El tercero Jeremy por fuera avanza Cilantro al cuarto lugar. JP queda en el cuarto puesto, entrando a tierra derecha en el quinto. Cilantro en el sexto Sanmai, séptimo, mi concejal. Octavo Freyjar, noveno Ascot Diva. El décimo para Rose pasa a los 300. Memadoña en la delantera, Dazel por los palos, va igualando. Jeremy por fuera, tres casi iguales por fuera. Viene atropellando Osorno Pugyewe, pasa al cuarto lugar. Cien metros finales, Dazel en el primer lugar. Segunda Jeremy. Jeremy ahora a la delantera, el segundo para Dazel. El tercero, Memadoña. Va pasando al segundo y gana Jeremy. El segundo, Memadoña. El tercero Dazel, cuarto JP. Quinto a Sanmai. Sexto, mi concejal. Séptimo, Zorro Pugyewe. El octavo, Cilantro. Noveno, Freyjar. Tres últimos, Rose. Ascot Diva. Festivita. Fyja. Fyja. Gracias.